recomendación de las autoridades, deshágase de todo el agua estancada que tenga en casa, de floreros, de llantas, etcétera, y hay que rociar pues esos químicos necesarios para mantener los mosquitos al margen. Me voy a la pausa, ya volvemos. Cuando estás en tu casa puedes ser tú, tu verdadero tú, el que define el rasgo del lugar, los modales y las reglas de convivencia. Allí compartir no es share. Tus followers, te miran a la cara y los stories se cuentan en vivo. Sí, tu versión más real. Del Valle te propone que tengas algo para disfrutar al máximo este momento. Algo que te refresque o con pulpa de frutas y vitaminas, porque tu mejor versión es la más real, como Del Valle. Del Valle, real como tú en casa. En la India, la fuerza de las tradiciones, la belleza de una cultura milenaria, los desafíos de un amor prohibido. Yo no quiero oír que los vecinos digan que la hija de Manu es una hoja suelta en el viento. Es el camino que tenemos para seguir aquí en la tierra. India, una historia de amor. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Canal 6. ¡Conéctate! McDonald's te trae Magnífica Doble. Porque alguien magnífico como tú merece una magnífica. Y mejor si es doble. Con frescos vegetales. Su sabor es inigualable. Vamos todos, porque alguien magnífico merece una magnífica. Solo en McDonald's. Estás viendo... Estás viendo... Liberadas. Te has preguntado si es importante... ...